Tiene la palabra la diputada Flavia Morales. Buenas tardes, muchas gracias presidente. La verdad que nuestro proyecto no lo vemos reflejado en el dictamen de mayoría, a pesar de que hemos participado. Obviamente que vamos a acompañar porque el teletrabajo, como dijeron, hubo proyectos hace 12 años, por lo tanto el Estado está llegando tarde otra vez. No es una gran celebración de festejar esta regulación porque la pandemia lo puso sobre la mesa y muchos veníamos, me incluyo, porque vengo del sector docente, del sector informático y veníamos ya realizando teletrabajo y estamos vivos y crecimos y ascendimos y progresamos y no nos hemos muerto y hemos estado todo bien. La pandemia puso este tema y lo celebro en ese sentido si la pandemia fue la causante de que veamos este tema del teletrabajo que había que regular porque no estaba regulado y hace muchos años que lo venimos pidiendo. Obviamente sin ser diputada. Quizá nos hubiese gustado ver reflejado, pero no por el ego personal. En eso coincido con la presidenta de la Comisión de Trabajo. No son proyectos personales los proyectos de ley, son proyectos que representan a los intereses de quienes nos han votado. Sinceramente es eso, más que nada. No nos representan a nosotros mismos, no es para callar nuestros egos. Y cuando no vemos reflejado, estamos sintiendo que todavía nos falta aún más regular. Estoy refiriendo al trabajo docente. Los docentes hacemos teletrabajo, pero no solo con la pandemia, sino también cuando enviamos las notas, cuando enviamos todo el trabajo que hoy se ve visibilizado en esta pandemia para poder seguir trabajando e interactuando con los alumnos, se hacía también. Por ahí en menor grado hoy hay que capacitar, no tenemos que estar en estas mismas circunstancias ante una nueva crisis, pero sí es cierto que, no sé si se me escucha, se me escucha bien. Sí, diputada, se había ido la imagen, pero ya ha regresado. Está bien. Bueno, nos quedó pendiente incorporar taxativamente el trabajo docente y también tener en cuenta que el teletrabajo es muy amplio y que estamos olvidando un sector que viene creciendo muy bien y que la verdad que la economía de nuestro país, que no es en este momento, más con todo este tema de la pandemia, no está en su mejor momento. Los programadores, que nosotros le decimos los operarios del siglo XXI, necesitaban una reglamentación, pero no una reglamentación tan abarcativa porque no se termina definiendo. Creo que ahí nos falta un poco más. Repito lo mismo que dije en la comisión ayer y lo sigo sosteniendo. Estamos de esta forma fomentando un trabajo freelance donde nuestros talentos y nuestros cerebros se nos van a ir al exterior porque no tienen un marco legal y ahí vamos a perder nosotros porque las empresas argentinas, las pequeñas, las pymes de las que hablaba el diputado Saloni, se van a ver sin esta demanda que hoy no la llegamos a cubrir por año, que son entre 5.000 y 10.000 programadores. La verdad que por ahí nos hubiese gustado ver un poco más de especificidad. No queremos, repito la misma frase y no es mía, y creo que el presidente algo parecido dijo el primero de marzo, un país de oportunidades, no de oportunistas. Teníamos la posibilidad de sacar una ley de regulación del teletrabajo de máxima. 12 años es mucho. Llegamos tarde. Gracias. Gracias, diputada.